Ya están a disposición de la provincia los bonos por 600 millones de dólares por los que hace tanto tiempo venimos luchando. No son ya un espejismo o aquella cosa inalcanzable de la que hablábamos. Ya están en casa. Es justo que compartamos con prudencia la gran alegría que debemos tener sin caer en euforias desmedidas. Además, habrá que tener el tino y las prudencias necesarias para administrarnos del modo que más les convenga a la provincia. La nueva Santa Cruz. Buenas noches. Tengo 600 millones de pesos.